el 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 ¿Este lado no? ¿Este lado quiere? Era un moro el comandante, corrió a gran velocidad Aunque se quebró las manos, ganó en la raya final Y el campeonato ahí en peintón, ya no lo volvió a jugar Luis y Rogelio en el traje, por suerte o casualidad Veían correr a un hermano, su sangre casi era igual Llega el nuevo comandante a la cuadra del jaguar Ya en el carril le notaron, lo valiente aquel corcel En el dos suertes chocaron, fue a pisar fuera del riel Lo acomodó su jinete, alcanzó y ganó con él Al cadete y al chaca, los hizo el moro perder A el gato americano, le aceptó un reto también Entre cincuenta y en Kansas, se midieron el poder Y nos vamos a las carteras, oye Échele mi banda, magistral Dicen que los celulares, no paraban de sonar Daba el gato pico en Anca, muy seguros de ganar Luis al nuevo comandante, no dejaba de entrenar Había mucha adrenalina, llegó el día de la verdad El moro montaba el moro, caritaza, el alazán De la nación vino gente, a ver lo que iba a pasar Al abrirse los cajones, sin ventaja al arrancar Se vinieron muy parejos, el moro alcanzó a ganar En la meta con pescueso, el gato se quedó atrás Cuéntelo, ya está ¡En el tiempo! ¡Uno, dos! Siete leguas, el caballo Y que mi llama se estimaba Cuando ya pitaré los trenes Se paraba y relincheaba Siete leguas, el caballo Y que villar jamás se estimaba Hoy es tú, Francisco Villar Y le dice en su corazón Ya no te acuerdas valiente Te atacaste al paredón En la estación de Irapuado Brillaban los horizontes Brillaban los horizontes Brillaban los horizontes La brigada Bracamontes En la estación de Irapuado Brillaban los horizontes Y nos vamos Del ancho al norte Y nos vamos Y nos vamos Del ancho al norte Vamos arriba muchachos Suban la metralladora Como a las tres de la tarde Si él voló la locomotora Adiós Torres y de Chihuahua Adiós Torres de Cantera Ya vino Francisco Villa A quitarle celo Pantera Ya llegó Francisco Villa A devolver la frontera Ah, 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 ah